¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y antes de comenzar con el video del día de hoy Vamos a continuar con la semana especial de saludos Recuerden que toda esta semana, hasta el día de sábado Es especial de saludos Y le estoy mandando saludos a aquellos que lo piden a través de la página de Facebook Repito, a través de la página de Facebook Y el día de hoy quiero mandar un saludo muy especial para Raimundo Martínez Para Rutzel Games, para Diego Antonio Soto Para Gesef o Gesef Fran Fuentes Para Antonio Garza, para Angelo Morreale Para Daniel Flores Santana Para Aravena City Para Dante Valdés Sánchez Diego Elías Morales Y Santino, que son algunos de los suscriptores Que también han pedido su saludo a través de la página de Facebook Para todos ustedes, un saludo enorme de parte de su amigo Epsilon Y comenzamos con el video del día de hoy En este video les voy a mostrar la forma en la que yo conseguí La técnica, el ataque definitivo de mi primo Freezer Que también me lo han estado pidiendo bastante en los comentarios que lo suba Y es la bola mortal Es el ataque definitivo de Freezer En sus fases normales Y es una técnica que personalmente no la había utilizado Y me gustó mucho, me gustó mucho porque no se tarda tanto en cargar la técnica Y baja pues una cantidad considerable de sangre No baja tanto como lo que bajaría la bola, la super bola evanescente de Majin Buu Pero si baja muchita, muchita sangre Lo mismo que bajaría, por ejemplo, el super Kamehameha Baja lo mismo que baja el super Kamehameha, más o menos Más o menos haciéndole el cálculo, eso es lo que baja Como pueden ver, a Goku no lo maté de un golpe Y le quedó bastante sangre Y con la super bola evanescente Pues de un solo trancazo lo mato Así que esta técnica pues es recomendada para aquellos que apenas van comenzando en Dragon Ball Xenoverse Y que no han desbloqueado la saga de Majin Buu, por ejemplo Donde puedes conseguir la super bola evanescente Para ellos pues estaría de maravilla esta técnica Porque está al mismo nivel que el super Kamehameha Si acaso es un poco más débil que el super Kamehameha Pero pues es una excelente técnica La técnica yo la conseguí, como siempre les digo Yo les platico la forma en la que yo consigo las técnicas Estoy seguro de que hay otras formas de conseguirlas Y hay personas que las han conseguido de otra forma Y se agradece que dejen en los comentarios de abajo De que forma la consiguieron ustedes Pero yo por lo pronto les comparto la forma en la que yo lo conseguí En esta misión, la número 22 de las misiones secundarias La misión consiste en derrotar a los 3 Saiyajin de la primera saga de Dragon Ball Z En derrotar a Freezer, a Ginyu y a Cell Pero yo conseguí la técnica liberando el evento oculto de la misión ¿Cómo se libera ese evento oculto? Simple y sencillamente derrotándolos a todos Pero como les dije en el video anterior De cómo se conseguía la destrucción sinfónica Necesitas mucha asistencia en la batalla Para que te liberen el evento oculto ¿Qué es la asistencia en la batalla? Pues que pelees sin descanso Pelea, pelea, pelea y pelea Y si sigues peleando sin temor a la muerte Pues vas a tener mucha asistencia Ya sea spameando o haciendo combos Pero tú no te detengas a descansar ni un solo momento Sigue, sigue peleando La pelea comienza contra Vegeta Y contra uno de sus achichintles Que es un Saiyajin Una vez que los derrotas a los dos Van a llegar el greñudo de Raditz Y el pelón de Nappa Van a llegar los dos a atacarte Y va a resucitar Vegeta Tienes que derrotarlos a los 3 No importa el orden en el que los venzas Simplemente derrotalos Ya sea con una ráfaga aquí o como sea Pero derrotalos a los 3 Y después vas a toparte en la ciudad Contra Freezer Y contra dos de sus achichintles también Por lógica yo por estrategia Personalmente Me gusta primero derrotar a los más débiles Y dejar al más fuerte hasta el final Porque aunque los otros son débiles Pero estorban Entonces yo te recomiendo que así lo hagas Derroté primero a los dos achichintles de Freezer Después derroté a Freezer Y en ese momento llegó el Barney con cuernos Mejor conocido en Dragon Ball Z Como Ginyu Cuando estás peleando con él Vuelve a resucitar Freezer Tienes que derrotarlos a los dos Para que te abran el portal Hacia la corporación Hasta la corporación cápsula En Dot Dead Donde te vas a topar con Cell Si derrotas a Cell Y tuviste suficiente asistencia En todos los combates Vas a tener mayor probabilidad De que te liberen el evento oculto Si quieres tener todavía más asistencia En la batalla yo te recomiendo Que si te topas al patrullero del tiempo Que está en la primera parte Es decir cuando peleas Contra Nappa, Raditz y Vegeta Si te aparece ese patrullero Derrótalo Para que te aumente todavía más La asistencia en la batalla Si tuviste suficiente asistencia Cuando hayas derrotado a Cell Te van a liberar el evento oculto En el que aparecen dos Cell Juniors Y cuando los derrotas Resucita Cell Resucita Freezer Y resucita a Vegeta Pero transformado En Super Saiyajin Allí tienes que derrotarlos A los tres Yo conseguí la habilidad Al derrotar primero a Freezer Ojo No sé si sea necesariamente así Pero si alguien lo consiguió De otra forma Por favor déjenlo en los comentarios Yo derroté primero a Freezer Antes que a Cell Y que a Vegeta De hecho lo fui persiguiendo Por todos lados para derrotarlo Y en cuanto lo vencí Me dieron la habilidad De la bola mortal Ya después Derroté sin problemas A Freezer A este Cell Y a Vegeta Pero ya tenía la técnica De todos modos Lo que significa Que si me hubieran matado O si hubiera perdido De todos modos Yo ya tenía la técnica De esta forma Yo la conseguí Y personalmente Yo no utilizaría la técnica Porque obviamente Ya actualmente Ya habiendo terminado El modo historia Pues hay técnicas Mucho más poderosas que esa Pero si apenas vas comenzando La El juego O el modo historia Pues te conviene Adquirir esa técnica Porque es bastante buena Y como pueden ver Estoy aquí con la rubia Que onda Que onda güera Que hora sales por el pan Bueno Ahora es mi maestra Ya dejé a Bills Ahora es mi maestra Y estoy haciendo la maestría con ella Que prácticamente Solamente es una técnica La que me interesa de ella Que ya después Se las voy a mostrar Pero por lo pronto Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Como siempre les digo Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que va saliendo En el canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chiao! Oye güera ¿Qué te parece Si al rato Nos vamos a echar un café Por ahí ¡Chiao! ¡Chiao!